Niña de mis ojos, quizás buscando flores en la selva, pa' los dos, ¿dónde andarás? Niña de mis ojos, quizás buscando flores en la selva, pa' los dos, niña de mis ojos, quizás buscando flores en la selva, pa' los dos, Vivan, walks, walks, fun. La internet, el다, das was't it. Adiós me, Adiós me. If you're safe to tracks, I could burn my heart. Can I hold the tongue and I'll see you again? Niña de mis ojos, ni cómo no descansar Sé que tu piel, sé que tus besos De tu cadera te adquirirá y que me vuelvo rojo ¿Dónde andarás? Niña de mis ojos, quizás buscando pobres En la selva, a los dos, tu nombre andarás Niña de mis ojos, quizás buscando pobres En tu selva, a los dos La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira, la ira, la ira, la ira La ira, la ira Que de tu cadera te adquirirá A más o menos Niña de mis ojos, niña de mis ojos Y cómo no descansar Sé que tu piel, sé que tus besos De tu cadera te adquirirá Niña de mis ojos, quizás buscando pobres En la selva, a los dos, tu nombre andarás Niña de mis ojos, quizás buscando pobres En la selva, a los dos